A tres mil años y un día de mi casa Respirando nuevos aires Me he olvidado en el vaivén de esta mañana De acordarme de añorar Y salí por la ventana Como si fuera mi barrio Este sitio tan lejano A mi primera se va Caminé las avenidas y el asfalto Los gastados alfines Descubrí que a la gran vía no te caigo La cruzaba fue alrededor Y al pasar por esa esquina Pude ver que me esperaban con romero, una gitana y con más de un compadrón Puente, tango que sirve de puente Uniendo pampas y olivos Cantando en un compadrón, una gitana y con más de un compadrón Y en la plaza del triunfo Hubiera bastón con su moderna fachada Terminó de embellecerse el escenario cuando pasó esa mujer Que un son delito tristecido Y esa flor en la mirada Me dejó cual puñalada Los retazos de un querer Con paciencia detrás mi enamorado Gambeteando a la nostalgia Supe desde el primer día de tus años Todo lo que iba a doler Pero esta canción decide Más allá de la distancia Que más fuerte Que más fuerte Es la esperanza Que las ganas De volver Por la frente Tango que sirve de puente Uniendo pampas y olivos Cantando en un compadrón, una gitana y con más de un compadrón Donde estoy Donde estlamo with Cuente Cuente Hago que sirve de puente Entre el beso y miel que sirve Donde heBR visão A la muerte Más allá de la tradición Oh sí Rock'n'Roll